Ya me dio curiosidad, huevo Mi hijo huevo, te voy a poner restaurante de comer popular donde la gente va a tragar porque no tiene plata Osea, esto es literalmente del estado, si no me equivoco, eso te cobra tan barato, tanto soles el menú Porque esto es subsidiado por el estado, si no me equivoco Y encima ya he visto videos de ese hoy, es un... Es un show, es un show literalmente Hemos venido al restaurante mas barato del Perú y vamos a vivir toda la experiencia de ahora De principio a fin, estamos listos? Un momento Para entrar se tiene que comprar los cubiertos, cuanto cuesta cada cubierto? Y la canchita tambien? Y que otra cosa mas se puede comprar? Y que mas? Y que mas? Y que mas? Ah, pensé que estaba haciendo algo Vendeme todo Dame dos de todo Pobrecita la señora ni queria salir en el video pero estaba asi wevon creo Un sol setenta todo Un sol setenta todo? Tiene sal, hay yinomoto, limon, canchita, aqui y cuchara Ya con estas bolsitas entramos aca Como se ve basicamente es un sitio que nunca ha venido pero bueno vamos a vivir El restaurante mas barato del Perú Pam 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 Por un solo funada lo dice Por un solo funada lo dice Uy habla como? Ah ya bueno, contexto el es homosexual abiertamente asi que no Que no nos habian vendido es que por un sol te dan un cubo de maracuyá Van dos soles setenta solo en esto, vamos 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 P*** que ofertor Acá hay TAMAR Una caja Si me dan un look un poquito como de prostibulo pero Que mierda P*** man Cobra solo funada Limpio, prostibulo limpio Prostibulo limpio? Cuidao P*** man No de nada Estoy comprando dos Me dan dos almuerzos Es mierda Se reventó el aquí P*** Cada cuanto esta? Dos soles cada almuerzo Solo con efectivo o sea hay otros métodos Ah efectivo Efectivo Un p*** Un sol No bueno el señor que no tiene pa comer vagabundo El que vende, el que limpia cristal lo vende con su... Su tarjeta Más huevo Ta madre Con todos los accesorios para sazonar a un sol setenta Cuanto eso te da? Cuatro setentas el menú Osea es más o menos estamos hablando como de un dólar veinte Barato Igual más barato es la pizza a un dólar Ya bueno Es utensilios Este restaurante queda en la rica viki, en la victoria Dice que es picante Pero tenemos acá seguridad Que esta Paranoico Osea Frank está tratando a river a los niños Ya vamos 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 Yo te estoy comprando menú para... ¿Por qué lo callaba y ahorita no hizo nada? Vamos a sazonar en el momento Si Oye Avancen dice mier** Acá el trato es Frenchin parece casi militar Si no? Demónio Stop Charal Y gancha todo veneno Si ya compre Y esto es algo como del gobierno o no? Si es del estado Es del estado Es del estado Es del estado Tu eres la seguridad acá? No, no. Ah este weon Alan Ya se fue que lo estan fumando de verdad ya Este weon Pucha y recien voy dos minutos del video espero que no diga más burrada porque yo creo que todas las burradas que lo ha dicho lo están fumando porque no lo dice por porque está en un video bueno vamos a decir tonterías porque estamos en un video creo que hay algunos que realmente algunas cosas que realmente no sé realmente no le sabe realmente y lo dice desde esto es el ministerio de salud o sea el gobierno pone este comedor ustedes también siempre vienen o no? claro que cada cuando? todos los días que me recomiendas que me pida? han hecho alberta partida con los mitos de hígado a ver en la lista pita en la lista pita en la lista pita el letero ah chucha hoy desayuno un sol la pena con leche pan con una dentera alberta partida pero solo es un solo plata no? es un solo plata avanza cola avanza cola avanza cola avanza cola tengo hambre tengo hambre avanza la cola ay perdón señorita ay te reventé el oído perdona estamos listos ten cuidado que nos pueden botar avance ya hacemos una filita pero acá el rojo le dice ya me siento pero me siento protegido porque piensa que la tele canal 4 canal 4 canal 4 habla como te atreves a destruir mis ilusiones esta es una jungla como le digo daniel boom daniel boom alberta algo anda mal daniel boom daniel boom no puede perder la boca en ese momento cel sintió el verdadero terror que dice ah manchó su boxe el verdadero terror me da miedo eso te pasa por molestar ni cagando como digamos que divierte el día a día debe ser muy estresante y la gente ahí va estresada la mayoría pero es tranquilo porque ya me asusto yo ni se acabo de mirar los pantalones ya me asusté mierda mi p*** chabuelo oye es como una nombra que duda congratula y y y y a a a a Toca tu bandera, amigo. ¿Así? ¿Así? Ay, 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 perfecto. Se pelean, pero son amables. Sí. No se agarran afuera. Uy, bien servidita. El arroz, bien servido. ¿Al arroz a mí le pongo Jinomoto o no? ¿Sí? ¿Los tickets te entregan allá? El segundo punto es segundo. Mucha buena. Toma, señor. El ajinomoto le pongo en todo. No, no, el ajinomoto es en el segundo. Si usted quiere, le pone ahí en el arroz. Para que le dé un poco más de sabor. ¿Y esa carne es hígado? Hígado. ¿De vaca o de pollo? En serio, de todo. ¿De todo? ¿De todo? ¿De humano? No, de todo. ¡Oh, wow! ¿Hasta con sopa? ¡Sopa! ¿Hasta con sopa? Mmm. ¿De qué es la sopa? Sémola. Toma de sémola o menudas. ¿Con menudencia? ¿Con menudencia? Oye, weón. ¿Todo eso te dan por dos soles, ah? ¿Cómo vieja las patitas? O sea, viene las... Bueno, si va a ser así, está bien, está bien pagar los impuestos en la victoria, así, pagar los impuestos. ¿Cómo vieja patita, menudencia del cuello del cuello? Y lo más importante, mucho amor. ¡Ay, perdón, perdón! Sí, mueve a la gente que quiere tragar. Se me está hablando, o sea. ¡Ay, perdón! ¡Mucho amor! ¡Tu sopa, tu sopa! ¡Te chopa, tu sopa, chopa, tu sopa! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Empujen! ¡Te va a caer todo si lo empujo yo solo! ¡Eso es todo esto! ¡Espera, son mis sopas! ¡Mis sopas! ¡Miercoles! ¡Es toda una experiencia! ¿Quieres salir? ¡Madre! ¡Ahí sí, la paquete! ¡No, no! Y... ¡Le llegó al pincho! ¡Sí lo sacó, man! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Me puedo sentar aquí? ¡No, no! ¡No, no! ¡Siéntate con la gente sufrida! ¡Ve, que está ahí a ver claro! ¿Cómo? ¿Con quién? ¡Con la gente sufrida! ¡No! ¡No, acá estábamos allá! 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 ¡Justo antes de comenzar la prueba! ¡Quiero decirles que mañana, en 24 horas, haremos un sorteo de 10 maletas ganadoras llenas de dinero, ¡Van, van, 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 van! Lo único que tiene que hacer para participar en este sorteo es dejar un comentario en este video diciendo cuál es tu parte favorita y lo segundo ranking es ser... ¡Pucha, justo en ese video donde lo fundan, hombre! El sorteo lo haremos el lunes 30 a las 8 de la noche por YouTube. ¿Qué dijo que yo iba a sortear? ¡Puta, man! ¡Puta, man! ¡Un sorteo de 10 maletas ganadoras llenas de dinero! ¡Puta, man! ¡No, mames! ¡Yo estoy sorteando un play usado, güey! ¡Diez maletas de 10... ¡Puta, madre! ¡Ya se me va a caer! ¡No quiero sortear nada, güey! ¡Y disfruta el contenido! ¡Porque hemos subido unos videos que están increíbles, RENGERS! Bueno, acá tengo la bolsa, cuchara, canchita, ají, sal, ajinomoto y dimon. Y primero voy a probarla sin nada. ¿Qué como primero? ¿Le sopa? ¡Hace un calor de mierda! Pero bueno. No me voy a persinar porque eso sería una mierda de mi parte. Así que lo probaré. No me voy a persinar. ¡Meno mal! Oye, la sopa está sabrosa. No necesita ni sal, ni ajinomoto, ni ají, ni limón. No necesita. A mí me gusta. Mira, la canchita de la sierra que acabo de comprar. A ver, vamos con la canchita a ver si mejora. Tienes que comer todo, ¿ah? Todo, 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 todo. Gums. Muchas gracias, hermano. Se agradece, hermano. Se agradece. Maracuyá, un sol. Igual Maracuyá, un sol es medio caro, ¿no? No, está barato. No, está barato. Un sapeto tímido. Oye, buenazo. Esto está bueno. La sopa está buena. Quieres comer toda la comida. No solo la sopa. No, no, no. No, estoy por parte, por parte. La sopa, yo la calificaría. Siendo honesto, ya. Imagínate que no sé cuánto cuesta. Yo la calificaría. Sí, ahora vamos a un buen infierno. Voy a probar. Sí, nada. No, para nada. ¡Sacara, hermano! ¡Ja, ja! ¡Hifocresía le metía! La canción. ¡Puta madre! David dice, hermano, ¿por qué ese petoco está en mi comedor? Dice. Está bien, pues tiene que hacer su video también. Se dice que está buena. Es que, bueno, también... Para dos soles. es que este un 6 es una gana. Todos me ven como un imbécil. Ya, mira, la menestra yo creo que sí le falta un poquito de aderezo, pero está neutra, pero no sin sabor. ¡Chao! 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 ¿P*** van a planear la emboscada para la salida? Sí, creo. ¿Ah? Vamos a marcar. Creo que sí nos van a marcar para la salida. Nos van a querer robar saliendo. Más mierda. Más. Mucha, man. El arroz. Por lo menos no más acutudo. Está poco mega graneado. Se ve medio partido. Pero vamos a probar. Neutro. Pero con sabor. Normal. Es un gran reto hacer arroz para tantos, ¿no? Tienen que hacer arroz en hoy en día, ¿eh? Es de marmita. Es una de marmita, eso. Frank. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo le preparas? La cantidad de arroz que son y más la cantidad de agua. Primero tienes que aderecharse el ajo y la sal. A su gusto, pues. No se puede echar mucho. No se echar mucho, pero está bueno. Voy a probar. Ahora. Cómete a la peja. Obvio, voy a comer. Por favor, Nelly. Primero las mamas. Ya debería estar marchando tu aderezo. Estoy comiendo todo de manera independiente. Ahora vamos a probar el saltadito de hígado. De res. De todo. De todo. A mí me gusta el hígado, ¿eh? Un poco duro. Para nada, man. Mucho no le gustó. No. No, me puse mucho. Puedo. Toma, toma, toma. Puta, man. Está rico. El motivo no es por el sabor, de verdad. Es la textura. Como está el hígado. Ya. Está un poco seco. Ah. Entonces no pasa. Pero agarra tu papá, ¿eh? Que algo, weón. A mí me gusta el hígado, ¿eh? De prima. No, está rico. Solamente es la textura. Me gusta mucho. Lo único que puedo decir es que el sabor no está mal. Las menestras me parece que están perfectas. Solo corregiría que estos no lo sequen tanto. Porque como está un poco muy seco, no, a veces el hígado se pone un poquito duro. Pero está rico. El señor me ve como enciente este weón. Al final, mira, bobo. ¿Qué miraba, bobo? Mira, ahora es momento que suprue. Ah, sí. Un poco seco. La textura del hígado. Rico, pero así tiene razón un poquito seco. Yo siento que la sopa está buena. Todo eso está bueno, solo la textura del hígado. Solo la textura del hígado. Creo que si la textura del hígado, la cocción hubiese estado, le hubiese podido calificar todo como bien. Está muy gruesa. Es. Pero solo hay mucho el hígado. Ay, Dios me agota. ¿No? No, bueno, no. Puta, ¿cuántos son, huevón? Ah, está bueno. Supongo que para hacer todo, asumir estos gastos, dos soles es complejo para que sea algo sostenible. Yo sí siento que está bueno, está decente, es una buena porción. A nivel de porción creo que está buena. A nivel de sabor creo que está, puede mejorar, pero creo que si comes más al lado compras esto, está bien. Y si te gusta picantito le pones tu ajicito y limón. Lo único que puedo decir es que si pensamos en calidad-precio, o sea, en ese ratio, yo creo que esto se merece un 9 o hasta un 10, porque sí creo que por dos soles. Claro, sin huevas, el real calidad-precio es por dos lucas. ¿Cuánto le pondrías a todo? Un 7. No lo probó. Califica, pero no lo probó. El ambiente, ¿qué te parece? Sí, acogedor para toda la gente. Acogedor, pero tú estás chequeando la seguridad. Así es. Y también chequeándome la... Sí, también. Ahora, algo que tengo que decir es que como esta zona me habían dicho que era no peligrosa, pero así, vinimos en Cabify y ahorita estamos pidiendo el Cabify para dedicar a la México. Publicidad en video... ¡Ah! ¿Qué hice? Publicidad en video funado. Está mal, ya casi acabo de salir. Este es el centro de alimentación y nutrición número 3 en la victoria. Así que es parte del gobierno, como les dije. Para el canal 4. Así. Estamos en la casa de los comedores, con la Britany. Con la Britany. ¿Venden eso aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo. A ver. ¿Cómo se llama? La voy a llamar a la mitad. Sí, sí, sí. ¿Cuánto está? Acá adentro también venden esto, vamos a probar. Ya estamos saliendo y nos agarraron con el postre. ¡Ajá! ¡Oye, bolosa! Es el maestro, que me ha dado el pacienero. Hacemos los tres, ya. Hacemos así. ¡You did it! ¡Tres, dos, uno! ¡Diez! Oye, pero ellos pensaban que de verdad iban a salir en el canal 4 o algo así, ¿no? Brenton, ¿quién está el carro ahí? Esperándonos. Vámonos a hacerle la parte más importante, pero en el carro que me asustó, vamos. ¡Chao, señor! ¡Qué linda pierna! Nos vamos. Solo me queda decir. ¡Tres, dos, uno! ¡Momento, que comida está barata, checa, checa, checa! ¡Hola, Ulises! ¡Dios, que bendiga! Aquí, a todos hermanos de la iglesia, de Penal, Salita, Colonia. ¡Oh, yeah! Este, bueno, entiendo por qué lo fundamos, pero también la gente también se va un poco a la... Supongo que, si es el primer video que ves de él, pues sí te... A ver los comentarios. Es un comentario popular, dice. Con comentarios clasistas. Eso es lo que... Yo creo que el fundrano más que nada por eso. Porque, claro, tú dices, no sé, este... Yo, por ejemplo, en Dota, ponte, calla, peruano, digo, pues yo juego, soy peruano. Pero... Es como cuando el... No sé, está medio raro que lo diga alguien que tiene plata. Los comentarios clasistas, pero un... Pero alguien que no normal lo puede decir o algo así. No sé, es una estupidez, pero... Supongo que por eso lo habrán... A ver qué dice. Es un comodero popular, en realidad, a comprar, le quitas el cupón a alguien que sí necesita. Le da la descripción, no seas ignorante. ¿Qué dice en la descripción? Lo ando, 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 lo ando. Soles, Hiccabalenta, cincuenta, centavos de onda. Regrabar ese video fue un reto. Ubicado en una zona un poco peligrosa por el recibimiento y el trato de las personas fue increíble. Bueno. Tiene que ver la descripción Con que le quito Según ellos un cupo, no sé ¿Eres peruano o no? Ah, que dicen Estar bien la fundada mano Ultrapito QSM o menos hubiera investigado Al menos a mí se me hace curioso Cuanto menos Ver una persona de repente Como él, que bueno Si es verdad, si quieres Llamarlo, pues no, pituco Que es verdad Se me hace hasta curioso ver como una Persona como él Va a un comedor popular Así que, no sé En cuanto a contenido Supongo que a mí, para mí Yo hubiera hecho, si hubiera sido él, yo hubiera hecho lo mismo Pero la huevada es este Bueno, también el real experimento Bueno, sí Bueno, fuera de ploma, ¿eres peruano? Dice, sí, 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 pero soy peruano Tengo el orgullo de ser el peruano Este van a fundar Este... No, igual, o sea Bueno, la funa de él lo entiendo Pero también te digo La están exagerando mucho Lo he visto por Twitter y por TikTok Y no sé qué más Entiendo que hay en comentarios malos Pero la funa no Y a mí no me van a fundar, gente Yo soy infunable Y no